Piqué aterriza en Miami para reencontrarse con sus hijos, aunque pasará menos tiempo de lo esperado. Apenas un mes después de que Shakira dejara Barcelona para instalarse en Miami, Estados Unidos su espareja, Gerard Piqué, ha llegado al nuevo lugar de residencia de la cantante para reencontrarse con sus hijos. Sin embargo, la situación entre los progenitores se ha vuelto a tensar. El exfutbolista tiene problemas con el régimen de visitas de Sasa y Milan, informa de Vinetti, cuya custodia ostenta a la madre. Así lo establecieron Shakira y Piqué en el complejo acuerdo que hicieron tras su separación. Entonces, ambos decidieron que los niños saldrían de España junto a su madre para empezar una nueva etapa con el fin de que pudieran continuar con su vida en un entorno seguro, tranquilo y con la privacidad necesaria. Gerard Piqué, por su parte, decidió continuar viviendo en su ciudad natal, por lo que tuvieron que acordar también un régimen de visitas que le permitiese mantener el contacto con los menores. Así, dispusieron que el padre tendría 10 días cada mes para poder estar con ellos. Además, los niños podrán disfrutar de la compañía de Piqué en festividades y celebraciones como Acción de Gracias, Navidad o Semana Santa, así como la mayor parte de los meses de verano, que se repartieron en una proporción 70% a 30% en favor del deportista. No obstante, el padre se está encontrando con ciertas complicaciones para llevar a cabo sus visitas, partiendo de los 7.542 kilómetros que separan a la familia. En este sentido, la distancia podría provocar que esta dinámica no pueda mantenerse en el tiempo. De esta forma lo cuentan desde Mamarazzis, donde aseguran que Gerard Piqué finalmente no va a poder pasar esos 10 días con sus hijos tal y como estipula el convenio porque Sakira le ha puesto las cosas bastante difíciles para que pueda hacerlo. Y es que el pasado 2 de abril fue el último día que el padre y sus hijos se vieron, siendo esos dos días parte de los 10 días estipulados en el convenio. Por ello, ahora Piqué no podrá pasar 10 días completos con Sasa y Milán, como tenía previsto. Asimismo, ante las dificultades generadas por la distancia, el deportista podría haber llegado a otro acuerdo con la artista para que pueda pasar menos días con ellos de los que marca ese convenio. Aunque, aún así, podría estar replanteándose el adquirir una propiedad en Florida para evitar estas situaciones.